Un gusto me va a poder saludarles. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como siempre será un gusto poder acompañarles. El Ejecutivo ha solicitado el retiro de antejuicio de magistrados suplentes de la CC. El motivo se lo daremos a conocer en esta emisión. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Se daña un colector en el kilómetro 63 de la autopista Escuintla-Puerto-Quetzal. En el lugar se está acumulando el agua por el exceso de desechos. Taxis piratas siguen proliferando en el área metropolitana debido a las fallas de los sistemas de transportes colectivos. Viajar en automóvil es una opción, aunque los pasajeros se arriesgan. La presidencia pide el retiro de derecho de antejuicio de los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad y los señala de prevaricato. Que gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que el gobierno de Guatemala solicitó el retiro de derecho de antejuicio de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Según el presidente, los togados han cometido el delito de prevaricato. Leslie Sánchez nos cuenta los detalles. Leslie, vamos contigo. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar y también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. En efecto, esta solicitud de retiro de inmunidad se ha presentado en contra de los magistrados Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín. Estos magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad a quien el presidente señala de haber cometido el delito de prevaricato. Este delito básicamente lo que sostiene es que los profesionales de derecho faltan a su función y de alguna forma interfieren o perjudican los intereses. En este caso fueron los intereses del Estado, porque según el presidente, estos magistrados no tomaron en cuenta que Jorge Mondal, quien actualmente preside o está dentro de la junta directiva de uno de los bancos del sistema, no ha cumplido o no tenía los requerimientos necesarios para estar en esta junta directiva. Y él fue nombrado por el expresidente Alejandro Llamatey. De hecho, en algún momento fue el pasado 22 de mayo cuando el presidente Bernardo Arevalo ya había anulado el nombramiento de Jorge Mondal Cheu. Sin embargo, a través de un amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad, prácticamente este personaje continuó integrando esta junta directiva. Pero escuchemos a continuación las declaraciones del presidente Bernardo Arevalo. Estamos presentando un antejuicio contra tres magistrados suplentes. La magistrada Claudia Elizabeth Paniagua, Walter Paulino Jiménez Tejach y Luis Alfonso Rosales, porque la resolución que han emitido que le permite al señor Jorge Mondal continuar en el puesto de presidente del Banco de los Trabajadores, ignora totalmente los hechos establecidos. El señor Mondal no cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser presidente del banco, pues no ha trabajado, no acumula, no llega a tener 10 años de trabajo en el sistema bancario nacional. Y este hecho ha sido absolutamente ignorado por los magistrados, por lo cual les estamos poniendo una denuncia por el delito de prevaricato. Estamos pidiendo el retiro de antejuicio para poder enjuiciarlos. Cabe destacar que nosotros hemos ya abordado a la magistrada Paniagua y al magistrado Rosales. Hemos tratado de llamarlos y también comunicarnos con ellos a través de mensajes. Sin embargo, hasta este momento no hemos obtenido ninguna postura. También ya se buscó por parte del Departamento de Prensa de la Corte de Constitucionalidad una postura oficial de la entidad, pero hasta este momento no se ha tenido ningún pronunciamiento al respecto. Pero por supuesto, todos los detalles sobre esta noticia y otras que tienen que ver con esta solicitud de retiro de inmunidad, usted lo verá a través de Noticiero Guatevisión. Y es con ello que regreso contigo, Rocío. Con imágenes de Esvin García, reportó Leslie Sánchez. Leslie, muchísimas gracias. Y de sala de redacción nos trasladamos a Escuintla, otra transversal merece la atención de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Esta se encuentra en el kilómetro 63 de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Carlos Paredes está en el lugar y nos traslada la información. Carlos, cuéntanos. Gracias, Rocío, por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este día nos encontramos en el kilómetro 63, esto de la autopista Puerto Quetzal. Como pueden observar ustedes a mis espaldas, acá se ha formado una especie de laguna. Esto a raíz del colapso de esta tubería que pasa por debajo de este tramo, de este punto de esta importante carretera, que es transitada sobre todo por el transporte pesado que viene desde Puerto Quetzal. Resaltar que de momento ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, de acá de Escuintla, ya realizó las evaluaciones del caso. El día de ayer se visitó el kilómetro 63, que es la autopista Puerto Quetzal, y el 657, que es de la CA9 Oriente, con la finalidad de darle seguimiento a los reportes que han realizado los vecinos en seguimiento a estas carreteras. Se ha estado coordinando a través de la señora gobernadora, la atención de parte del Ministerio de Comunicación hacia estos sectores que se han visto afectados en el departamento de Escuintla, en torno precisamente a las lluvias de la época. Y es que esta situación también pone en riesgo a las comunidades de acá del sector. Esto debido a que la mayor cantidad de agua que se ha acumulado aquí, que es de las lluvias, también son aguas negras, lo que está causando contaminación y malos olores. Situación que está poniendo en riesgo la salud de los vecinos. Y siempre la recomendación para todos los transeúntes es poder cuidar su seguridad ante cualquier situación y principalmente cuando hemos tenido lluvias dentro del territorio. Esta transversal colapsada se encuentra en el kilómetro 63, esto de la autopista Palín-Escuintla, y se debe no solo a las fuertes lluvias, sino a toda esta basura que también se acumula en las partes altas de Escuintla, bajan por estas cuencas, llegan hasta estas transversales y provocan el taponamiento que posteriormente se convierte en un problema, pone en riesgo las rutas de Escuintla. Informó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Estamos de vuelta con información departamental. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Las autoridades de salud se encuentran alarmados por el incremento de mortalidad materna. Según indicaron, en el área de salud de Quiché reportan 18 muertes maternas, un número que rebasa el dato comparado con el mismo periodo de tiempo en 2023. Vamos ahora con Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento que nos amplía la información. Héctor, cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde Quiché. Y preocupación hay en las autoridades del área de salud central de Quiché. Esto debido a los registros que se dieron a conocer en relación a que hasta el momento van 18 muertes maternas en 17 municipios de 21 de Quichén, que prácticamente es la cobertura de esta área de salud. Explicaron que en muchos de los casos es la falta de atención que han tenido las mujeres embarazadas durante todo ese proceso del embarazo. Y pues al final, pues lamentablemente pierden la vida al dar a luz a los bebés, que en algunos casos pues también pierden la vida. En cuanto a mortalidad materna, son 18 casos los que llevamos ya hasta estas alturas. Bastante preocupante porque el año pasado llevábamos 16. En este mismo lapso de tiempo llevamos dos casos más. Muchas veces es realmente por la falta de atención que se tiene oportunamente. Nosotros hemos tratado de realizar mensualmente el análisis de cada uno de estos casos porque debemos verificar cuál fue el punto débil de la cadena donde se tuvo que haber incidido para evitar este tipo de muertes maternas. Es importante destacar que también hay alguna desfase, ya que el Observatorio de Salud Reproductiva ha indicado que no son 18, sino 22 muertes maternas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro espacio de Guatareporta. Alexis se reportó del Área Metropolitana y nos compartió el video que muestra la posa que se forma en la carretera cada vez que llueve y que pone en riesgo la seguridad de los automovilistas. No pierda el detalle del reporte. Alguna que se forma en Rivera del Río. Esto es de todos los años. Mis autoridades no han hecho nada. Llevió por unos minutos y miren lo que se volvió. Cuando llueve bastante, se complica demasiado. Vecinos de la aldea Tiucal, Asunción, Mitajutiapa, anuncian que en horas de la tarde de este miércoles podrían retomar el bloqueo de carretera porque llegó la maquinaria pero no hay dinero para comenzar a trabajar en el mantenimiento de unos 12 kilómetros de carretera. Tomamos nuevamente el bloqueo. Tal vez no miércoles temprano, pero miércoles después de mediodía estamos solicitando el apoyo de todas las comunidades y al mismo tiempo de los microbuseros, de los tuctuqueros. Yo estaba hablando con el ingeniero y con dos diputados y no han hecho el depósito de parte del gobierno para la empresa. Entonces dicen que ellos no pueden empezar a hacer nada si no les depositan, ¿verdad? Entonces es que no somos juguete de nadie. Fueron ocho días los que estuvimos desvelándonos, aguantando hambre para que nos quieran ver de payasos. 28 minutos pasan de la una de la tarde. Damos ahora un giro a la información. Estudiantes participaron en una caminata en las principales calles del Palm Market, Salterango para dar inicio a las fiestas julias en honor al santo patrono Santiago Apóstol. En el recorrido participaron 20 centros educativos acompañados de bandas escolares y carrozas. Los palmarinenses disfrutaron de la creatividad, la música y el colorido. Cada grupo de estudiantes mostró su originalidad en el vestuario y coreografías acompañadas de canciones infantiles. El día principal se celebra el 25 de julio. Autoridades municipales invitan a la población y residentes de municipios vecinos a asistir a las actividades programadas. Estudiantes del Instituto Neurológico de Guatemala de la sede de Retaluleu participaron en una jornada de reforestación del Parque Recreativo Ocosito. En la actividad se sembraron más de 100 árboles maderables y fue coordinado por la Unidad de Gestión Ambiental de la Comuna Retalteca. Los docentes indicaron que atienden a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y autismo. Agregaron que la inclusión, contacto con la naturaleza e implementar el cuidado al medio ambiente es vital en su formación educativa. Nuestros niños del Instituto Neurológico que reciben terapias para la discapacidad intelectual y autismo agradecemos el apoyo de los padres de familia. El día de hoy tuvimos el apoyo de 25 niños juntamente con sus papás para poder participar en esta actividad tan especial. Es importante que ellos también se involucren en este tipo de actividades que no solamente son de beneficio para un entorno cercano sino para muchas generaciones. Mike, muchísimas gracias por tu reporte. Quiero contarle que la proliferación de taxis no autorizados, conocidos popularmente como piratas, preocupa a las autoridades. Se sospecha que desde allí se cometen actos delictivos. Andrea Domínguez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Andrea. ¿Hay alguna cifra que nos puedas compartir? Buenas tardes, Andrea. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha señalado que se encuentran en preocupación por la proliferación de vehículos o taxis no autorizados que están prestando el servicio en medio también de la escasez del mismo transporte público autorizado e incluso aseguran que, por ejemplo, áreas o líneas como la del transurbano que originalmente se debía de prestar servicio en el área metropolitana con el paso de los años ha ido escaseando dichas unidades o servicios. Actualmente hay menos de 700 unidades funcionando en el área metropolitana y en las horas pico el tráfico para poder abordar una de estas unidades puede llevar a las personas entre una y hasta tres horas el poder tener uno de estos transportes y muchos optan por utilizar los denominados taxis piratas o no autorizados para poder movilizarse. Durante ello, la Policía Nacional de Tránsito también ha señalado en conjunto con el Ministerio de Gobernación que estarán realizando más operativos para poder determinar a aquellas personas que están prestando el servicio del transporte de personas sin estar autorizados o regulados e incluso aseguran que se estarán interponiendo severas sanciones para aquellas personas que presten dicho servicio, ya que estas pueden ir desde los 10 mil hasta los 100 mil que exales e incluso aseguran que la reincidencia para personas que prestan este servicio de transporte para personas no regulado o autorizado podría llevarles entre dos o cinco años de cárceles. Los usuarios de este tipo de transporte son diversos. Vamos a tratar de entrevistar a algunas de las personas. ¿Ustedes usan el transporte público? Sí, señorita. ¿Cómo es usar el transporte público ahora en Guatemala? Ah, es bastante difícil porque como tiene esos molinetes, entonces puede estar la subida y la bajada. ¿Y les cobran con la tarjeta o están pagando en efectivo? Unos cobran con tarjeta y otros en efectivo. ¿Cuál es el costo o suele ser el costo del pasaje, por ejemplo, para usted? Cinco que exales nos cobran. ¿Y usted le han aumentado o debería o no debería de pagar esto? Porque, por ejemplo, hay una ley que señala que ustedes no deberían de estar pagando por utilizar este tipo de unidades. Pero como ya lo quitaron, entonces no podemos. Ahí sí que uno tiene que venirse, tiene que pagar. Porque como uno viene aquí a Lix, entonces hay que pagar el pasaje. ¿Qué es lo más difícil de utilizar estas unidades para ustedes? Pues uno así como tiene algún defecto en algún pie o brazo, en los molinetes, porque como tienen adelante y atrás, entonces cuesta un poquito. Porque antes no tenían, pero ahora sí. ¿Y ha utilizado siempre este tipo de transportes o también ahora utiliza aquellos que son taxis colectivos? Sí, también los utilizamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos servicios, por ejemplo, el que está autorizado versus el que no? Porque como vienen más rápido, entonces uno ahí tiene necesidad de venirse. Muchas gracias. Muy amable. Esto es parte de la respuesta, tal cual dice la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es mucho más fácil que las personas utilicen incluso aquellos taxis colectivos que no están autorizados por la rapidez de estos o porque existen muchas más rutas que aquellos que no tienen esta autorización. Incluso la PDH asegura que las personas mayores de la tercera edad no deberían de pagar el pasaje. Sin embargo, en las unidades se los cobran y pese a que, por ejemplo, todas las líneas de Express o del Transurbano deberían de funcionar con la tarjeta prepago. Hoy en día son menos de 150 unidades las que están funcionando con este tipo de tarjetas y el resto ahora ya cobra en efectivo. Esta es parte de la situación que se está viviendo en materia a transporte en el área metropolitana, estimando que son más de 5 millones de personas las que utilizan este tipo de servicios. En medio también de la falta de regulación que existe para muchos de estos transportes que durante la pandemia incrementaron en auge el tipo de vehículos que no están autorizados y que prestan dicho servicio, mientras las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Gobernación, aseguran que continuarán con las medidas para poder evitar que sigan circulando sin tener dicha autorización. Multas que irían entonces desde los 10 mil hasta 100 mil quetzales y la amenaza de que si es reincidente puede ser de 2 a 5 años de cárcel basado en el artículo 158 bis del Código Penal. Y otra causa que esto conlleva el auge del transporte en autorizado como taxis o mototaxis piratas es que las unidades del transurbano vayan desapareciendo o que también la falta de pago a muchos de los choferes lleve a que merme la cantidad de vehículos que circula y por ende aquellos usuarios deben de recurrir a otras medidas para poder desplazarse y llegar a sus hogares o a sus trabajos o incluso, como nos lo señalaba uno de los usuarios, el poder desplazarse a sus citas médicas. Esta información se la estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones con imágenes de Óscar Vázquez y Antonia Aguirre, reportó Andrea Domínguez. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que para inicios de 2026 podría estar finalizada la construcción del Hospital de Sololá que comenzó en abril del año pasado. El presidente realizó este miércoles una inspección en el lugar. Leslie Sánchez nos cuenta más al respecto. Leslie, volvemos contigo nuevamente. Adelante, cuéntanos. Rocío, es un gusto poderte saludar de nuevo y también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión. En efecto, desde inicios de esta semana se tenía planificada esta visita del presidente Bernardo Arevalo en la construcción que se desarrolla para el Hospital de Sololá. Este hospital se adjudicó desde el año pasado en abril, fue durante la administración de Alejandro Llamatey y corresponde a un préstamo que se otorgó a Guatemala para la construcción de este hospital. Tiene la inversión de 35 millones 132 mil dólares y según el presidente, conforme se están realizando los avances hasta este momento, se esperaría que esté listo a finales de 2025 o a inicios de 2026. Este hospital tiene como proyecto tener cinco niveles y contar con diferentes camas, quirófanos y también otros espacios para poder atender a la población. Sin embargo, hasta este momento, de lo que se tenía proyectado para este año según el sistema de CEGEPLAN, el avance financiero que se ha tenido hasta julio de este año es de un 20 por ciento y en cuanto al avance físico, es decir, a la obra o la construcción, este supera el 35 por ciento. Pero veamos a continuación las declaraciones del presidente Bernardo Arevalo. Sobre este hospital yo no le puedo decir lo que pasó con el gobierno anterior. Yo lo que le puedo decir es que si usted ve dónde estábamos en enero de este año y dónde estamos hoy, esta es la respuesta. Nosotros estamos avanzando, no se para de trabajar en este sitio, se trabaja de lunes a domingo, de seis a seis, porque el compromiso del contratista es, a partir de la demanda del Ministerio de Salud, es que se entregue esta obra de la manera más ágil posible para poder realmente terminar con la situación. Ahorita sabemos que el hospital está funcionando en un área restringida precisamente, pero eso es algo temporal. El mandatario aseguró que la construcción de este hospital corresponde, es el pionero, es el que lidera cinco proyectos de hospitales que se están desarrollando, que se están construyendo en todo el país. En este caso, los otros se ubican en el departamento de Chiquimula, que hasta este momento tiene un avance de aproximadamente el 20 por ciento. También otros proyectos que se tienen planificados en Mazatenango, Cobán y Jutiapa. Pero, por supuesto, todos los detalles respecto a esta noticia, usted la verá a través de Noticiero Guatevisión. Y es con ello que regreso contigo, Rocío, con imágenes de Esmin García, reportó Leslie Sánchez. Leslie, muchísimas gracias por esta información a la que seguramente estaremos dando seguimiento durante los próximos días y cómo vaya el avance de esta obra. Mientras tanto, contarle que el exfiscal Estuardo Campo acudió este día al juzgado noveno de instancia penal para el desarrollo de audiencia donde es indicado por incumplimiento de deberes. Sin embargo, esta se suspendió y se reprogramó para el próximo 13 de agosto. Campo indicó que el juez Selman Portillo se excusó al desarrollo de la audiencia debido a una cita médica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix. El juzgador dejó la audiencia para el próximo 13 de agosto. El exfiscal enfrenta tres procesos penales en su contra. Hoy asistimos al último entrenamiento del medallista olímpico Erick Barrondo. Antes de que parta este miércoles hacia los Juegos Olímpicos de París, su objetivo es repetir la hazaña en los 20 kilómetros. Marcha la próxima semana. La pista de tartán del Estadio Doroteo Guamuch Flores en la zona 5 fue testigo del último entrenamiento del único medallista olímpico hasta ahora para Guatemala, Erick Barrondo. El oriundo de Altamera Paz viajará este miércoles por la tarde rumbo a París para instalarse junto con el resto de la delegación guatemalteca y buscar la próxima semana repetir la hazaña lograda hace 14 años en Londres cuando consiguió la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha atlética. Barrondo en las últimas semanas estuvo entrenando en Quetzalcán, y participó en diversas competencias. Estos son los cuartos Juegos Olímpicos de Barrondo, quien habla de la forma en la que se clasificó. Realmente todo, como bien lo dices, a mí me hubiera encantado ir por marca, pero a veces también de los que clasifican, cuántos repiten la marca a lo largo del proceso, a veces la haces una vez y de ahí a no. A diferencia del ranking tienes que mantenerte en un estándar de marcas para poder entrar. Entonces yo creo que las dos tienen su lado de dificultad, por así decirlo. Me hubiera encantado entrar por marca, porque como te digo, te da un poquito más de seguridad también, y hoy en día las marcas de clasificación para juegos son marcas con la experiencia que tienen ustedes dos. O sea, si vas a Beijing, ganabas una medalla. O sea, todo en la marcha, si usted tiene una 20, están las posibilidades de ganar una medalla en cualquier momento. En la modalidad de marcha atlética hay dos maneras de clasificarse. Una al superar la marca mínima de una hora con 20 minutos y 10 segundos en los 20 kilómetros, y una segunda opción por el ranking mundial de atletismo, que fue la modalidad con la cual el Congnacional logró clasificarse a los Juegos Olímpicos. Barrondo competirá en la prueba de 20 kilómetros el próximo miércoles 31 de julio a las 11 de la noche con 30 minutos, hora de Guatemala. Con imágenes de Douglas Uruy y Fernando López para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. En más noticias, más de 1.200 casas están en riesgo de quedar incomunicadas por un socavón en calle de Chinautla. Hay varias casas ya han colapsado. Vecinos piden ayuda para evitar una tragedia. Vamos ahora a conocer los detalles. Lucero, adelante. Buenas tardes, Rocío, compañeros en el estudio y a la audiencia del noticiero Guatevisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó este día Quetzaltenango en la gira que realiza en el país. Este día, según nos informaron las autoridades, se reunió con diferentes instituciones para conocer el trabajo que realizan en la ciudad de Quetzaltenango y en el departamento. Sí, efectivamente, hoy tuvimos la... Bueno, desde el día de ayer tuvimos la visita acá en nuestro departamento de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, y efectivamente se reunieron con representantes de autoridades ancestrales, redes de organizaciones de mujeres y mujeres indígenas y algunos otros liderazgos desde Sociedad Civil. El día de hoy se reunieron también, fueron invitadas las instituciones del organismo ejecutivo, en este caso, pues, acá vinieron más de 10 instituciones, quienes compartieron también los esfuerzos que se están haciendo a nivel del organismo ejecutivo en materia de el cumplimiento, la observancia y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, se reunió con concejales de Sacándole Brío a Xela, quienes se mantienen fuera de las sesiones de consejo y quienes expusieron sobre su caso ante la comisión que visita el país. El día de hoy sostuvimos una reunión en horas de la mañana en un hotel de la ciudad con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde les expusimos nuestra situación de persecución política, de mal uso del órgano judicial local y de denuncias espurias en nuestra contra que impiden la participación de nosotros como concejales democráticamente electos en el Consejo Municipal en una grave violación de los derechos humanos y políticos de la ciudadanía quetzalteca. Esta es la información que les comparto, compañeros. Regreso con ustedes desde la ciudad de Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Lucero, hoy en el Congreso ha comenzado el cabildeo de un nuevo dictamen para una ley de infraestructura que pretende hacer cambios con el mecanismo de contratación de proyectos carreteros. Henry Montenegro nos tiene los detalles en el Congreso. Cuéntanos en qué consiste, Henry. Adelante. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Y pues, bueno, este día se ha presentado el borrador o la propuesta de este dictamen que se busca presentar o que busca consensos en el Congreso para que se pueda nuevamente regresar al Pleno la ley de infraestructura vial que recordemos que hace algunos meses con el voto de más de 90 diputados se estableció que esta propuesta debía regresar a comisión para ser analizada. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que contempla? Pues, bueno, la propuesta inicial era de que las construcciones o todo tema de proyectos carreteros tuvieran un nuevo criterio o un nuevo mecanismo para poderse contratar. Es decir, que el gobierno comenzara a hacer los pagos de forma anual hasta que se finalice con la construcción de la obra. Es decir, un pago a plazo. Sin embargo, eso aplicaba para todas las carreteras del país. El nuevo dictamen que en estos momentos está buscando consensos en el Congreso de la República, lo que establece es que únicamente este mecanismo se aplique para las carreteras centroamericanas, que en este caso, según la enumeración, son aproximadamente nueve en el país, sumado también al caso del anillo regional metropolitano, que también sería incluido dentro de este nuevo mecanismo de aprobarse esta ley de infraestructura vial, que también cambiaría, o se le agrega una palabra de prioritario, que ha sido parte de la propuesta que ha sido presentada este día por algunos miembros de la Comisión de Economía del Congreso. Lo nuevo es que anteriormente la iniciativa contemplaba toda la infraestructura a nivel nacional. Hoy se delimita exclusivamente al 10% de la infraestructura y lo hemos desarrollado a través de la estrategia de las CEAS, las carreteras centroamericanas, la CEA 9 Norte a Sur, la CEA 1 y CEA 2 de Oriente a Occidente. Y respondiendo a su segunda pregunta, los impuestos, pues todo es conocido que nosotros pagamos el impuesto de circulación y pagamos el impuesto de distribución de petróleo. Bueno, y luego de esta presentación viene la parte más difícil, es decir, conseguir la mayoría de firmas de los integrantes de la Comisión de Economía y se tiene previsto que la próxima reunión se lleve a cabo la primera semana de agosto en búsqueda de estos consensos para que regrese al Pleno esta iniciativa que contempla estos aspectos y que en su momento fue cuestionada derivado de que consideraban que se eliminaría, por ejemplo, algunas entidades como, por ejemplo, Covial, sin embargo, con un nuevo dictamen, este tipo de dependencias permanecería. Pero a grandes rasgos es parte de lo que ha ocurrido este día en el Congreso de la República. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Ponemos punto final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo por elegirnos todos los días para conocer los detalles de lo que pasa en nuestro país y el mundo. Buena tarde. Gracias.